Bueno, sale lesionada la niña y se va a proseguir. La sacan en hombros. Para continuar pues el juego de hoy. Hoy, lunes 29 de julio de 2024, se va a reiniciar el juego después de que sacaron en hombros a la lesionada. Fútbol y silo de fútbol en el Parque Lorqueta a estas horas de la noche de este 29 de julio. Entra el reemplazo. Se reinicia pues el partido después de haber estado para unos tres minutos. Estamos desde la sintética del Parque Lorqueta este lunes 29 de julio de 2024. Fútbol en la barriga de Siloé, fútbol en la sintética. El Parque de la Lorqueta En la novedad que todas, bueno, la mayoría de jugadoras o de jugadores, si se llama, son damas. Y a dos hombres y a cuatro mujeres. Hoy son mayoría en este torneo. Se avivó. Así se llega a fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Al marco. Saque de banda. Por favor, si se llama, ¿eh? Sí, acá está. 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 Gracias.